El objetivo es presentarles a un líder, al líder empresarial mexicano de la organización que integra la totalidad de las organizaciones empresariales mexicanas y que preside este Consejo Coordinador Empresarial, el licenciado Gerardo Gutiérrez Candián, quien viene de una gira en Latinoamérica y que hoy tuvo una reunión con la Cámara de Comercio y más tarde la tendremos con la Cámara de Comercio Argentina-Mexicana. Viene a platicar de las reformas, de lo que estamos haciendo en México. Para la Embajada Mexicana es muy importante recibirlo y que se escuche no sólo la voz oficial, porque hemos tenido nosotros la visita del Secretario de Trabajo, el Secretario de Economía, por supuesto el Secretario de Relaciones Exteriores y ustedes nos han hecho favor de escucharlo y preguntarle sobre lo que sucede en México, pero la voz de la sociedad civil representada por este gran organismo mexicano es muy importante y para eso pues los invitamos y sin más pues vamos a sus órdenes. Bueno, si me permite, gracias, primero agradecerle al Embajador, a la Embajada y al Gobierno Mexicano la convocatoria, también agradecerles por supuesto a nuestros amigos siempre de los medios de comunicación. Como bien dijo el señor Embajador, nosotros en el sector privado mexicano hemos sido parte fundamental de todo este proceso de modernización económica que ha vivido México en los últimos dos años y medio. Ustedes saben con la promulgación de 11 reformas constitucionales y sus leyes secundarias que cambian la realidad del país generando mejores condiciones para tener un México más competitivo, más productivo, donde a través de poder potencializar nuestras reformas pues vamos a lograr los objetivos que nos hemos propuesto, que es generar un país con niveles de crecimiento por arriba del 5%, de manera sostenida y sustentable, con niveles de inversión también históricos y sobre todo con mayores oportunidades y más y mejores trabajos para todos los mexicanos. Ese es el objetivo que tiene el sector privado mexicano y en esa idea hemos venido trabajando con el Gobierno de la República, con el Congreso de la Unión, con la sociedad, con los partidos políticos, a través de un documento que le llamamos la Agenda por México, que en su momento fue suscrita por los candidatos a la presidencia, que luego en el proceso también de transición la impulsamos para que esa visión y ese proyecto de nación que tradujimos en la Agenda por México, el sector privado, se quedara también en el Plan Nacional de Desarrollo y a raíz del gobierno del presidente Peña y con la 62 legislatura. Todas estas reformas las hemos acompañado en un gran ejercicio de un sector privado hoy que propone, que exige, que genera los equilibrios suficientes, pero sobre todo que es parte de la sociedad mexicana y de esa visión del país que queremos. Entonces, hoy, como les decía, ya terminamos este primer proceso que tiene que ver con la parte económica muy exitoso y ahorita estamos impulsando el otro gran pilar que necesita nuestro país, que es el fortalecimiento institucional del Estado mexicano, con cinco grandes ejes, que son seguridad, justicia, Estado de Derecho, democracia y un combate irrestricto contra la corrupción y la impunidad. Entonces, esta agenda, esta agenda que les comparto, que son ocho temas transversales y 65 temas específicos, hoy tenemos un avance de cerca del 52% en una agenda nacional histórica y, bueno, pues hoy estamos trabajando, como les digo, con toda la sociedad y con los diferentes, los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión para realmente fortalecer a las instituciones y al Estado de Derecho, que es la prioridad que tenemos ahorita también como sector privado. Y esto es fundamental porque si logramos esto vamos a poder tener una muy buena implementación de las reformas y del proceso de modernización económica que tiene México y, por supuesto, vamos a poder lograr y potencializar la economía mexicana a los niveles que queremos y dar ese gran paso, como decía hace poco el señor embajador, dar ese gran paso que hemos luchado durante muchas décadas México, de generar un país mucho más justo, con mayores oportunidades, con mayores niveles de crecimiento, con más mejores oportunidades para todos y esto al final que se traduzca en el bienestar de las familias de todos. Entonces, ese es el compromiso y de lo que estamos trabajando y parte de lo que venimos con nuestros compañeros y amigos latinoamericanos es a esa experiencia que ha sido muy exitosa en México, donde todo el sector empresarial del país está unido, donde esa visión compartida se tradujo en un documento y donde este documento ha sido la guía para poder impulsar tanto políticas públicas como reformas que nos permitan generar estos cambios, pues es parte de lo que estamos transmitiéndole en la gira latinoamericana a nuestros organismos hermanos, pues tratándoles de dejar que sólo la unión del sector con una visión compartida y sobre todo con una gran responsabilidad con la sociedad y una gran representatividad se pueden generar los cambios que necesitan los países. Entonces, básicamente ese es el mensaje que traemos, compartiéndoles la agenda que ya de manera muy breve se las platicamos y ese es el motivo de estar ahora aquí en Buenos Aires para que toda la sociedad misma y los organismos aprovechen ahora que vienen varios procesos políticos en puerta y realmente la sociedad y el sector empresarial pueda ser oído y pueda influir en el sentido positivo por supuesto de lo que necesitan nuestros países. ¿Cómo evalúa la relación bilateral en términos económicos en este momento entre México y Argentina? Yo creo que es una relación histórica siempre, que hemos tenido muy buenas relaciones. Yo creo que puede, hay un espacio todavía muy grande para poderla profundizar más. Yo creo que nosotros estamos haciendo un ejercicio muy importante para acercarnos con Latinoamérica a través de la Alianza del Pacífico y yo creo que si México es un país muy comprometido con el comercio internacional, con el comercio justo, entonces nosotros dimos, como ustedes saben, pasos ya hace más de 20 años con el tratado de libre comercio de Norteamérica, hoy tenemos 12 tratados con 45 países. Somos un país muy abierto, que respetamos mucho el comercio justo, que hemos hecho lo necesario para actualizar nuestra legislación y estar a la altura de las mejores prácticas internacionales y yo creo que si Argentina puede ir transitando hacia eso, pues seguramente las oportunidades no nada más con México, sino con todo el mundo se van a abrir. Yo creo que es un punto medio entre cómo podemos impulsar a la industria siempre nacional, pero cómo podemos hacer mucho más competitiva nuestra industria y a nuestro país para ser ganadores en los contextos que se viven hoy de globalización y de comercio internacional y esa es la apuesta que ha hecho México hace tiempo y eso es, creo que en esa medida que Argentina puede ir actualizando y pueda tener mayor apertura, pues obviamente el comercio y el mercado va a ser mucho mayor. ¿Islumbra en algún tipo de cambio desde el punto de vista empresarial con el cambio de gobierno lo que va a haber en Argentina el próximo año respecto a lo que se ha podido hacer con el gobierno actual? Yo digo, en temas, lo que yo sí te puedo decir, más que el vislumbramos, es que yo creo que hay una muy buena oportunidad de participación, de aprovechar los procesos políticos como lo aprovechamos en México, comprometiendo en su momento a los candidatos a la presidencia agendas de la sociedad y agendas del sector empresarial que van en el camino del beneficio de México. Entonces, lo que te puedo decir es que sí, sí puede haber cambios muy importantes en el sentido siempre positivos, no me refiero a los temas políticos, me refiero a los temas económicos, sociales, si la sociedad se une, si la sociedad tiene de manera muy clara qué es lo que va a poner en la mesa, si esas peticiones también van avaladas de un ejercicio serio de propuestas, siempre con una visión de país. Y, pues, es lo que les venimos a transmitir, que si realmente una sociedad organizada, un sector empresarial unido, con una claridad de qué quiere, qué propuestas va a empujar y hacia dónde quiere ir, por supuesto que puede cambiar las realidades de los países. Y en México, a través de un trabajo muy coordinado, conjunto con el gobierno, con el Congreso, con los partidos, con los tres niveles de gobierno, los tres poderes de la Unión, hemos podido hacer modificaciones y cambios que hasta hace poco eran impensables. O sea, hemos hecho modificaciones en leyes como la energética que teníamos 70 años, la reforma laboral, la reforma financiera, la reforma de telecomunicaciones, la ley de competencia, donde hoy el órgano regulador tiene facultades realmente para poder incidir en una mejor competencia, donde los pesos y contrapesos también de los agentes económicos quedaron plasmados. Entonces hemos venido trabajando de manera muy, muy importante y es parte de lo que le estamos transmitiendo a nuestros amigos latinoamericanos, que sí se puede, y sobre todo si están unidos y con un gran compromiso del país, yo creo que se pueden hacer cambios muy importantes. El mensaje que ustedes trajeron a los colegas argentinos es bien claro. Lo que quería saber es qué respuesta recibieron, cuál es la apreciación que hacen los que le dieron a sus tesoros argentinos teniendo en cuenta, por lo menos con los de la Cámara de Comercio, que ya se reunió. Teniendo en cuenta que justamente el empresario argentino está comenzando a transitar un camino que el Consejo empezó a necesitar varios años. Sí, por supuesto, digo, la experiencia que transmitimos, yo creo que ayuda, enriquece mucho. Yo creo que el paso más difícil siempre en las organizaciones empresariales, por sus mismas características, pues ahí confluyen muchos intereses diversos. Entonces, lo que yo le decía que aquí lo que hay que privilegiar es lo que los une, no las diferencias. Y para poder generar una agenda hay que identificar cuáles son los temas transversales de país que todos están de acuerdo y sobre eso trabajar propuestas muy claras. Y en ese sentido, pues para ellos fue, yo creo que muy revelador que sí se puede hacer, que sí se puede hacer un ejercicio de unión muy claro y que a través de propuestas muy bien hechas, como les decía, propuestas con una visión de país muy clara, yo creo que se puede, estamos convencidos que se puede influir y se puede influir para bien. Sobre todo al final el sector empresarial se tiene que ver en toda Latinoamérica como un sector profundamente comprometido, como parte de la sociedad de los países y que impulsa las mejores causas. Y en ese sentido, si nosotros podemos transmitir eso, obviamente la sociedad va a recoger un sentimiento de unión y con las autoridades y los diferentes órganos y poderes de los países, vamos a poder influir de manera más importante. Entonces, tanto en Ecuador como en Chile como aquí en Argentina, creo que las experiencias del sector empresarial mexicano y de cómo hemos generado esta agenda y cómo hemos influido y cómo seguimos participando en la vida nacional hoy, pues creo que ha sido bastante positiva. ¿En qué países estuvo? Perú, Perú, Chile y Argentina. ¿Y va a otro? Y voy a mi casa, digo voy a México porque tenemos una agenda muy complicada para, pero nos vamos a quedar el fin de semana en esta maravillosa ciudad. ¿Hay alguna apreciación que hacen los empresarios a partir del proceso de los primeros acuerdos? Bueno, la ANSA del Pacífico está negociando el ANSA del Pacífico. El TPP. Claro. ¿Cómo está el más posible en esto que está bastante atrasado? Yo creo que primero nosotros efectivamente, el sector privado trabajado de como un acuerdo con el gobierno, nosotros en la ANSA del Pacífico le dimos un seguimiento muy puntual. Por ejemplo, en TPP, y ahorita voy con lo de, en el TPP nosotros tenemos 29 mesas activadas con cerca de 250 especialistas trabajando del sector privado. En todas las mesas del TPP tenemos un cuarto de alado donde participan cerca de 15 gentes que prácticamente han sido los jefes de negociadores de todos los tratados de libre comercio en México, entonces, que ahora están trabajando para el sector privado. Entonces, el apoyo y la coordinación que tenemos con el gobierno es de verdad absoluta. Yo creo que hay pocos ejercicios de tanta integridad en la parte de comercio internacional como es México, entre el sector privado y el gobierno. Y a lo que voy es que nosotros siempre privilegiamos en el sector privado mexicano lo que le conviene al país y lo que en el mediano y largo plazo va a ser de beneficio para generar una industria, un sector productivo mucho más competitivo y un país mucho más productivo. Entonces, esa visión es lo que nos permite poder avanzar en los tratados de libre comercio. Y a lo vía de la discusión de que si es importante mantenerse cerrado o abierto, pues es lo que no permite necesariamente entrar a procesos como el que nosotros estamos viviendo en TPP y la Alianza. Entonces, yo creo que aquí el MERCOSUR es una gran oportunidad. Yo creo que sería el sueño de que toda Latinoamérica pudiéramos estar juntos.